Wey, vamos a esperar mucho para este pinche juego. Mucho. Naughty Dog, del estudio que trajo Crash Band. Para ustedes. Con ustedes, The Last of Us, parte 2. La reacción. Pagneto 108. ¿Qué estás haciendo aquí? Voy a matar, perro. ¡Hálase a la verga, hijo de tu puta verga! Es nuestro futuro, piensa en las vidas que podremos salvar. No, wey. Ves la cara, wey. No, wey. Santo cielo, Joel. ¿Qué hiciste? ¿Cómo le puedes preguntar eso, wey? Ves la cara, wey. La salvé. Wey, mira nomás el sol. ¿Te está afectando el sol? ¿Te molesta el sol? No, wey. 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 ¿Qué ha hecho eso, bro? Ah, para elegir un acorde. Tenemos otro acorde, wey. Elisizar para resegar. Elisizar para los que no te vayamos a hacer. No, no, no. No, no, no. Ya somos... Guitarras, me decía. Somos rockstars, bro. a ver qué revistas es fan del anime, guachalo guachalo, es otaku esta niña a lo mejor lo matan, casi siempre es un chino, un negro el que muere, un mexicano, no los mexicano es toda madre, empezamos los del jardín, Kelly, ¿puedo hablarte un momento? ¿Qué quieres señora? Llamé harto a mí, ¿qué tal? Es que no debí de serte delante de todas esas personas, tomaste mucho, está bien, pero no quiero que pienses que, no, no lo malinterprete ni nada, solo, trae tus cosas, te muestro, ¿qué? Confía en mí. Como voy a decir, vamos con mi cargador, güey, en esos tiempos, pues. ¡Ay, mierda! ¡No, no, 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 no! Rápido, que tiro. ¡Aquí está! ¡Mucho loco! Punta, 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 punta. Ok. ¿Y vas? Cuerpo, cuerpo. Ok. La tecla, no, pa' acá. ¡Ah! Amor, se ve como de la MMA. ¿Hay alguien más? ¿Cómo hago para salir de aquí? Tranquila, 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 tranquila. ¿Qué te saco? ¿Qué estás haciendo sola, ah? Look at this dude. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Despacito. Tranquilitos. Vamos, dos, tres. ¿Tú estás quejando o estás haciendo bien? Vamos. Matarse suicidosamente, tranquila. No pasa nada. Ay mira, trae balas. Tranquilo, tranquilo, no va a pasar nada. ¡Ay! Ahí vamos, ahí vamos. Madre. Vamos, idiota. Oh, ya nos llevamos así. Que morra loca. Ay, se pone aladísimo. Aladísimo. ¿Qué te parece la vista? Eh, dos, tres. Es muy linda. Esta ruta tiene sus ventajas. Guiño o guiño. No hay rastro de infectados. Ni de no infectados. Todo... ...espejado. Por nosotros también. Hay un cable. ¿Qué? Ah, cabrón. Toda la cuerda completa. Sí. No soportará. ¡Ya casi llegamos! ¡No creo! Pobres caballos, wey. Uy, ya la perdí esta loca. ¡Estamos perdidas! Perdidas, perdidas, perdidas. ¡Eli! ¡Gracias a Dios! Vamos. Por aquí. ¿A dónde vamos? Confía en mí. Oh, Dios mío. Es hierba. Es mucha hierba seca. ¿Y la prendemos toda? Míralo, Eugenio, eh. ¿Qué tal? Esto... Una pipa. Es una mascarada. Dina. Una máscara con pipa. Una máscara con pipa. Uh. Reserva de la buena. Aprenden, Pacheca. ¿Qué pedo? ¿No puedes abrirlo? Sí puedo. Estaremos atrapadas un rato, ¿no? Totalmente. ¿Cómo puntuarías nuestro beso de anoche? Mmmmm. ¿Por qué seguimos hablando de eso? Ahora me gustaría saber tu puntuación. No lo creo. Mi patrón. Mi patrón. Mi patrón. Mira quien habla. Así es que prefieras salir y quedarme en esa ventisca. Nadie te detiene. Espero que éste sea mejor que seis. Un cuarto chingado. Chuchín. Hiciste estuparte, chuchín. Nos seguimos con... ¿Cómo se llama esta tipa? Lave. Es que esta es más... Pinche putazo, wey. Se ve... Mamada esta morra. No. No. Güey. Bro,ero,bro,bro,bro,bro,bro,bro,bro. ¡Lena un putero, wey! No mames, no. No mames, no, no. ¿Por qué, wey? Los locos, wey. Persecución sanguínea, wey. Que desesperante Se le llevo el gorro No, 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 espérate loco Ey, 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 no me quedas pedid bien Ven loca, ven loca Eso, gracias Uff, uff Uff ¿Qué desesperante es esto? ¿Quieres evitarlos y atacarlos a distancia? Vale Buen consejo ¿Qué desesperante es esto? Cuando tenía 12 Encontré una patineta Quédate ahí, ¿sí? ¿Quieres esperar, por favor? ¿Qué? Solo date vuelta ¿Qué estás haciendo? ¿Es una broma? ¿Es hierba? ¿Qué haces aquí? Todos cuentan contigo, ¿entiendes? Ah, qué susto es Malón, güey Estamos bien Gracias Sí Podemos hablar un momento ¿Les quitamos las morduras? Soy Mel, por cierto Tommy Él es mi hermano Joe Actúan como si ya nos conocieran Güey, es el que están buscando, güey Exactamente ¡No! Güey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Nora? ¿Todo bien? Sí Pónganlo contra la pared ¡Hijo de puta! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Güey, la pierna la tiene hecha mierda, güey ¡Puta madre! ¿Por qué no empiezas con el discurso que preparaste? Y acabamos con esto Güey, la pierna la tiene hecha mierda, güey ¿Qué pedo? Hazle un torniquete ¡Hazlo! Güey, primero lo desmadraste Si luego ya quieres un torniquete ¡Maldito! Güey, se la van a tener que amputar, güey O algo Fuera ¿Qué pedo con esta pinche morra loca? Anciano Estúpido Esto no será rápido Ya no me cae bien JOL ¿TOMMY? ¡Ay, qué asco de loca! No hay nada por aquí, no hay nada por aquí, no hay nada por aquí, no hay nada por aquí Están puteando al JOL Güey Ya, 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 ya voy por ti, ya voy por ti, ya voy por ti Agárrala, déjenme Mira, ya estuvo Ok, suéltame ¡Dense por muertos! ¿Qué sucede? Déjalo ¿Quién es esa? ¡Una intrusa! ¿Por qué no están vigilando afuera? No creímos que aparecería nadie ¿Qué diablos esperaban? Hay que largarnos antes de que se nos tiren encima Se acabó Quieres lo mismo que yo, ¿no? Acábalo Ahora No No Joel Levántate Mierda, Joel, levántate Para, por favor Para, por favor Joel, levántate ¡No! 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 Podre de pendejo ¡Los voy a matar! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, no Dejarlos vivos ¡Eli! ¡Tanto cielo! ¡Eli! ¡Eli! Lo siento. ¡Jessie! ¡Están aquí abajo! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Batterwing! ¡No, esto está muy fuerte, güey! ¿Y si? ¿Puedes venir conmigo bien? Dame un día para hablar con María, ¿sí? Debe haber alguien que pueda ayudar Mi güey está quedado impactado, ¿qué pido? Yo quiero jugar con John, güey Estoy impactado, estoy impactado Estoy fucking impactado Hermano, ¿qué fuerte estás? ¿Qué fuerte? La chingada esta Ya jugué a jugar con John, güey ¿Qué John, güey? Madre, cabrón Pendejo Se levantó, güey No se levantó, güey De perra Quiero pasar por su casa antes de irnos